Es el momento de subir el volumen a tu autoestéreo. Recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz. Bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Autoestéreo, un programa a toda marcha. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestéreo. Es un placer como siempre saludarlos y obviamente desearles un muy feliz 2020. Espero que 2019 les haya ido también de buena manera, pero que este nuevo año sea el mejor que han tenido en sus vidas. Para hablar del cierre de 2019, me gustaría platicar un poquito sobre los 10 coches que conduje en el año que me parecieron mejores, tanto como el producto puede ser muy bueno, como por la participación del mercado mexicano, o más bien la participación en el mercado mexicano de alguno de ellos. Entonces, unos los mencionaré por la calidad del producto, otros mencionaré por la importancia que este vehículo ha demostrado para nuestro mercado. Miren, vamos al listado. Yo empezaría con, digamos, en el lugar número 10, y es un listado que el que me sigue en mis redes sociales ya conoce, pero bueno, ustedes aquí que me escuchen en la radio lo van a conocer ahora. En el lugar número 10 yo pondría al Jetta GLI. Y está ahí porque el GLI corrige dos problemas que hacen que el Jetta normal no sea el mejor coche en su segmento. Uno de ellos es la suspensión trasera, que en el GLI ya es independiente y en el Jetta normal es de eje torsión. Entonces, eso añade estabilidad, mejora el confort y hace con que sea un coche también más que agradable para carretera. Pero más allá de eso, el GLI es un coche que te invita a manejarse, te antoja estar al mano del coche, suena bonito, tiene buen espacio, los acabados son un poquito mejores, no tan mejores como deberían ser, sobre todo en la parte trasera. Hace falta todavía salidas de aire acondicionado atrás, por ejemplo, mejores plásticos en los foros de las puertas, etc. Pero ya con el motor 2 litros, con 200, creo que 35 caballos, algo así, el GLI pasa a ser un gran producto, el mejor sedán o el sedán más agradable de manejar en su segmento. Luego, en noveno lugar, pondría la Mazda CX-30. La CX-30 es un producto, es un crossover basado en la plataforma de Mazda 3 y no confundir con la CX-3. Esa está basada en la plataforma de Mazda 2. Y eso la hace un poquito más amplia, un poquito más de cajuela, un poquito más de espacio trasero y tiene también el mismo motor de Mazda 3, es decir, el 4 cilindros, 2.5 litros de aspiración natural con 188 caballos de fuerza. Tiene también caja automática de 6 velocidades, muy buenos acabados, como ya es digno de Mazda, y un muy buen diseño. Lo que no es, es alta, ¿no? O sea, la altura al suelo, del piso al suelo de la camioneta está bien, es más alta que la Mazda 3, pero del piso al techo, no. No, es un metro cincuenta y cuatro, la misma altura de CX-30, la sensación de manejar un, digamos, un hatchback es mayor que la de manejar un crossover. Pero eso da la ventaja de que su manejo por tener un centro de gravedad más bajo es de los mejores entre los crossovers. Entonces, sacrificas un poco esa visibilidad superior de una camioneta más alta y ganas con el espacio, perdón, y ganas con el manejo, con la mayor estabilidad. En octavo lugar estaría, o yo pondría, la Lincoln Aviator. La Aviator es un lanzamiento de Lincoln, el más reciente en México junto con la Corsair, y estrena plataforma. La Corsair llega con la plataforma de la nueva Escape y la Aviator con la plataforma de la nueva Explorer, que todavía no arrima al mercado mexicano. Va a llegar en enero y febrero. Y un gran producto con buenos acabados, un muy buen motor, ecobus, turbo, buen equipo de seguridad, un sistema de sonido espectacular. En fin, un gran producto, la Lincoln Aviator, aparece incluso en algunos detalles superior a su competencia alemana. El Mustang Bullitt sería el séptimo lugar, con un manejo espectacular. Uno de esos coches, digamos, a la moda antigua, un Coupé tradicional con tracción trasera, con mucha potencia, con 480 caballos de fuerza, mucho torque, una caja manual de seis velocidades, tablero digital, buenos acabados, suspensión trasera independiente. Es un Coupé deportivo con todas las letras mayúsculas. Es un auto realmente muy agradable de manejar. Uno de esos productos que se te antoja tener, incluso para el día a día. No le hace que sea manual. Es un gran coche. Es un Coupé realmente muy bueno el Bullitt. Hacía mucho que no manejaba un coche tan agradable de manejar, que se te antojara tanto manejar. Hablé también del GLI en este segmento, que también es un poco así. Pero el GLI está dentro, digamos, de un segmento más familiar. Y el Mustang, obvio, más bien, ojo, no estoy comparando el Jetta GLI con el Mustang Bullitt. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que sí estoy haciendo es, estoy diciendo que ambos son autos que se transforman en productos que se nos antoja conducir. O sea, realmente son súper padres en muchos aspectos. Y tener el Bullitt este año fue uno de esos coches que me dejó con ganas de tener uno en la cochera. O sea, es un coche caro, es un coche, un precio arriba del 800 mil pesos. No es para cualquiera. Pero pues nunca ha sido realmente un coche para cualquiera, un Mustang. Sí, dentro de lo que es un deportivo, tradicionalmente ha sido relativamente, digamos, asequible. Pero nunca fue un coche barato. Y el Bullitt, se decía en especial, tampoco es barato. Es obviamente un homenaje a la película Bullitt de los años 60, ¿no? 60, 70, más bien. Y tiene ese mismo color verde que el coche manejado por Steve McQueen en la película original. Es un gran coche de esos que, repito, se te antoja tener en la cochera todos los días. por eso está ahí en el, digamos, en el séptimo lugar entre los coches que me parecen más interesantes en manejo en 2019. En mi opinión, ¿no? O sea, los coches que yo he conducido en 2019. Pero seguimos con esa lista ahorita que regresemos de un corte comercial. Háblenos, 3122-4200, 3122-4266. Vamos a un breve corte, también en WhatsApp, 3318-8076-41. Vamos a un breve corte, ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo. Pues bien, amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo y seguimos con ese listado de los coches más interesantes que he tenido durante 2019. Ojalá, ojalá 2020 nos traiga tantas cosas buenas como nos trajo 2019. Va a ser difícil porque sobre todo van a ver los primeros dos son autos que uno no maneja todos los días. Pero vamos a seguir con la lista. En sexto lugar puse la Pick-Up Ram 1500 Mild Hybrid. Una gran camioneta, es la verdadera camioneta del patrón con unos acabados espectaculares. Un muy buen motor que además recibe la ayuda de un motor eléctrico de 48 voltios. que no no digamos ayuda a una digamos la potencia eléctrica no es la principal del coche, sigue siendo el motor V8, pero ayuda un poquito a darle ese empuje extra a la hora de un rebase, por ejemplo, y es el momento que lo percibes. Hasta hace unos días ayudaba también a que en la Ciudad de México recibiera la calcomanía ecológica. Ahora el gobierno de la Ciudad de México ya corregió ese error, puesto que es una camioneta V8, etc., que por tener un motor eléctrico chiquito, califica como hybrid, pero así como mild hybrid es algo así como medio híbrido, y pues como que no se vale, ¿no? Eso de la calcomanía ecológica medio híbrida. Entonces, ya corrigieron eso, pero eso no quita que sea un gran producto. El que sí es 100% ecológico, por lo menos según la Ciudad de México, porque pues ya saben que yo no creo mucho en eso de que los autos eléctricos sean la solución ecológica, pero si es un gran coche, es un auto agradable de manejar, los acabados son mucho mejores de lo que yo pensaba, tiene buen espacio, una aceleración espectacular, 0 a 100 en 4.6 segundos, es el Tesla Model 3, que es el vehículo que puse en quinto lugar en mi listado de los mejores autos conducidos durante 2019. El Model 3 es realmente un gran coche, me sorprendió en muchos aspectos. Yo ya había manejado el Tesla Model S y la aceleración del Model S más que el 100 P D que fue el que conduje en el autódromo Pachuca hace un par de años. Es una aceleración espectacular, el Model 3 no tiene eso, pero 4.6 segundos, 0 a 100, es un coche muy rápido y con ese silencio, ese aplomo que otorga las baterías en el piso, ¿no? Ese centro de gravedad más bajo es un auto realmente espectacular, mucho mejor de lo que yo hubiera pensado, me sorprendió muy gratamente el Tesla Model 3. El cuarto lugar es un coche que sé que a muchos le va a parecer polémico, pero aquí es uno de los coches que no entra en esa lista por ser un vehículo espectacular, sino por la importancia de este vehículo para el mercado mexicano. Y aquí estamos hablando del Renault Quid, o sea, el Quid es un coche que después de que ya lo hizo el Versa en su momento, después que hizo el Kia Rio en su momento, el Quid vuelve a democratizar la seguridad en México, ¿no? Porque es el único coche con menos de 170 mil pesos que ya tienes cuatro bolsas de aire, ¿no? Y es el primer coche en ofrecer eso, de hecho, por debajo de los 200 mil pesos. Y eso se agradece, ¿no? Es un auto urbano, es un coche subcompacto, es un hatchback que Renault inteligentemente lo comercializa como si fuera su mini SUV, una camionetita, porque todo el mundo quiere tener una camioneta. Y vaya, el diseño te da un poquito esa sensación y también la posición de conducir un poquito más elevada hace con que uno sentado al mando del Quid lo sienta de esta manera, ¿no? Lo perciba de esta manera. Entonces, el Renault Quid, más que nada por eso, por ofrecer cuatro bolsas de aire ABS con un precio inferior a los 170 mil pesos, entra dentro de su listado de los 10 coches que me parecen los más interesantes y hoy importantes de 2019. En tercer lugar, hay un coche que reparte esa condición con el Quid y hablo del nuevo Versa. El nuevo Versa vuelve a ser lo que hizo el primer Versa o el Versa original en 2011 cuando fue lanzado aquí en Guadalajara en el Salón Internacional del Automóvil de Guadalajara. Ese coche fue en aquella época el Versa era el único que por menos de 180 mil pesos tenía doble bolsa de aire frontal y frenos ABS. Ahora, el nuevo Versa es el único que ofrece en su categoría no sólo seis bolsas de aire en todas sus versiones, hay otros que lo hacen, no sólo control de estabilidad, hay otros que lo hacen, pero el nuevo Versa llega a ofrecer también frenado automático de emergencia, alerta de cambio de carril, detección de peatones tanto hacia adelante como atrás y sistema de mantenimiento de alerta para cambio voluntario de carril. ningún otro coche del segmento del Versa, ni siquiera del segmento superior, lo ofrece. Entonces, por eso, el Versa vuelve a hacer lo que hizo el Versa original, que ahora se llama V-Drive, es decir, democratizar la seguridad de los autos en México, y por eso está en tercer lugar, ahí junto con el Quid, que es el número cuatro. Bueno, junto, digo, la calificación es uno justo tras el otro. En segundo lugar, ese ya entra por ser un supercoche, no por la importancia del mercado, no por la cantidad de coches que venden, sino porque es uno de esos autos que no maneja todos los días, y me refiero al Acura NSX. El NSX es un vehículo híbrido, es decir, híbrido de la de veras, no mild hybrid, con un motor eléctrico en cada rueda, con una potencia que, sumada al motor de gasolina, supera los 560 caballos de fuerza, una aceleración de 0 a 100 alrededor de los 3 segundos, un auto con grandes acabrados, con un diseño magnífico, con que se escucha en la carretera de una manera espectacular, un gran, gran coche, y de los que pasaron por mi cochera durante 2019, sin duda, fue el más importante, el más caro, 4.7 millones de pesos, es lo que cuesta ese, de los que pasaron en mi cochera, pero el auto más espectacular que conduje, no solo en 2019, sino en toda mi vida, fue sin duda el número uno, el Bugatti Chiron, ese coche, no es un hiperauto, ya no es un superauto, es un hiperauto, con 1500 caballos de fuerza, con una aceleración de 0 a 100 en 2.6 segundos, con una aceleración de 0 a 200 en 9 segundos, y de 0 a 300 en 13.4 segundos, es impresionante lo que hace el Chiron, es un coche de, cuyo precio es de alrededor de 5 millones de euros, es decir, es un auto mucho más allá del bien y del mal, que tuve la fortuna de conducir durante ese 2019, en el pasado mes de septiembre, en, saliendo a la planta donde lo fabrican en Morsheim, en Francia, ¿no? casi en la frontera con Alemania, ese fue sin duda el pináculo de 2019, y ojalá pueda volver a manejar algún coche de ese tipo en 2020, o por lo menos en algún otro momento de mi vida, muchas gracias amigos por su atención, reitero mi deseo de feliz año, y nos vemos aquí con más el día de mañana en 91.5, gracias. Gracias.